Música Me puse a dibujar tu cara Y en mi mente la llevo grabada Se me hace que tengo una idea Lo que ahora a mi me está pasando Y cuando se arrolla mis ojos Tu belleza alumbra mi vida Lo misterioso es cuando tu no estás Con dibujarte estoy bien tranquilo Yo te amo, te amo, te amo Son mis manos que pintan tu cara En cada amanecer Yo te amo, te amo, te amo Y tu imagen la llevo Muy dentro de mi corazón Música Me puse a dibujar tu cara Y en mi mente la llevo grabada Se me hace que tengo una idea Lo que ahora a mi me está pasando Y cuando se arrolla mis ojos Tu belleza alumbra mi vida Lo misterioso es cuando tu no estás Con dibujarte estoy bien tranquilo Yo te amo, te amo, te amo Son mis manos que pintan tu cara En cada amanecer Yo te amo, te amo, te amo Y tu imagen la llevo Muy dentro de mi corazón Música 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 Música